Salí con tu mujer, salí con tu mujer, salí con tu mujer, salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer, los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira cuando ella me decía que si iba pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama, allá en Bayamón, quizás en Isla Verde o Carolina cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Pero soy quien más sufro con todo esto, me mata el dolor Una traición Perdió mi amigo, por la tentación Perdón